Tu diste a luz, a quien mas yo quiero Me das amor, sin poner condiciones Gracias te doy, por tus dulces consejos Eres la flor, amor de mis amores Tu pelo ya, se ha pintado de blanco Tus pasos ya, son mas lentos ahora Y siempre así, tu siempre abres sus alas Pa' cobijar, a quien mas te adora Abuela yo te quiero a ti decir Que siempre seras parte de mi vida Abuela yo te quiero a ti decir Que mi corazón nunca te olvida Abuela yo te quiero a ti decir Que siempre estaras en mi pensamiento Y que nunca, nunca yo te olvidare Y que nunca, nunca yo te olvidare Te lo juro por Diosito que no miento Tu pelo ya, se ha pintado de blanco Tus pasos ya, son mas lentos ahora Y siempre así, tu siempre abres sus alas Pa' cobijar, pa' cobijar Pa' cobijar, a quien mas te adora Abuela yo te quiero a ti decir Abuela yo te quiero a ti decir Que siempre seras parte de mi vida Abuela yo te quiero a ti decir Que mi corazón nunca te olvida Abuela yo te quiero a ti decir Que siempre estaras en mi pensamiento Y que nunca, nunca yo te olvidare Y que nunca, nunca yo te olvidare Te lo juro por Diosito que no miento Te lo juro por Diosito que no miento Y que nunca, nunca yo te olvidare Te lo juro por Diosito que no miento